El empate Charly, al final Toluca parece que los exige, pero ustedes están ahí, se rescata el empate al final, pero lo importante es conseguir un punto, como líderes, ¿y cuál es la idea que las siguen dominando? Sí, obviamente, bueno, Toluca es un gran muy fuerte y bueno, tiene grandes jugadores, así que creo que fue un buen empate, los dos tuvimos oportunidades para marcar más goles, pero bueno, ahora pensar en la league spot. Charly, la vez pasada de tema selección, ahora se ha confirmado que además el raso llegará Rafa Márquez como seleccionado nacional, ¿qué tanto aporte crees que puede haber de una figura como Rafa en el cuerpo técnico? No, mucho, yo creo que es para muchos de nosotros la imagen de la selección, de nuestra infancia, así que, bueno, era aprenderle mucho y bueno, sea lo mejor para la selección que tuvimos.